Hola, soy Fimia Simragaki. Tengo la suerte hoy de estar presentando ahora La Luz Cae Vertical y la verdad que estoy muy agradecida de corazón por tener esta acogida tan cálida. Es un lugar tan especial, no me lo esperaba. Mucha vida, muchos años, mucha energía para todos vosotros que lo hacéis posible. Es excepcional. Muchas gracias.